bueno mi gente de nuevo aquí, aquí mismo nos despedimos vamos a seguir este video, vamos a buscar a Liza en este campamento que ella está no sigan te pedirte que te suscribas, que comentes y le de like nos vamos a poner un poquito más de frente porque tenemos que venir corriendo este por aquí que vamos a entrar aquí hay muchos frikas, mucho hay varios nidos también, aquí vamos a tratar de hacer todo lo que nos de tiempo vamos a tomar el tiempo que comenzamos aquí hay algo pero hay que va a llamar a la gente, a todos los frikas no sé en realidad dónde ella está, ahora mismo no sé pero hay que buscarla ella yo entiendo que esto es de mal que lo estamos haciendo porque ella la buscamos y ella se va a ir de donde la llevemos ella se acostumbró a estar sola que es esto ok aquí, cogimos ese palo porque lo vamos a poner en púa y esta a ver, vamos a coger todo lo que hay aquí esto lo vamos a poner por aquí como una trampa, trampita vamos chicos, por aquí como carajos voy a entrar supongo que no ok, ya yo sé cómo se entra aquí es de este lado por aquí es una muchachita sabia porque aquí adentro tengo el uso perfecto para esto ya va, el bate no lo voy a cambiar porque ya es no se preocupen chicos, volveré luego a terminar de quemarlos no se preocupen chicos pero es por ahí que ya está que fue lo que me pasó pero es bueno esconderse buscando a Lisa esa misión buscando a Lisa y el campamento de Iron Man la confianza está en 4300 y debe llegar a 5000 ahora está a salvo, tiene un 70% ya ahí me llena un punto de habilidad déjame explicarle habilidades estas son las habilidades esta ya hay que hacer labio partido labio partido dominada labio partido es presiona R2 para hacer un ataque cuerpo a cuerpo tu resistencia se regenerará cada vez que mate o sea que cuando yo mate 1-1 aunque esté flojo de resistencia me voy a llenar me va a llenar la resistencia reflejo de relámpago presiona R1 para rodar lejos y recuperarte después de ser derribado en vestida vestida dominada eso hay que irlo llenando porque eso te va haciendo más fuerte puede atacar al correr presiona R2 para atacar mientras corre con L3 lo que derribará al enemigo y lo aturirá momentáneamente ajuste de cuenta ajuste de cuenta dominada ajuste de cuenta presiona R2 para hacer un ataque cuerpo a cuerpo con cada ataque exitoso tiene la posibilidad de dar un golpe crítico presiona triángulo cuando se indique para realizar un ataque crítico ahí ya es cuando tú lo tienes ahí cogido a ello tú le das al triángulo y es más fuerte ahí andan los muertos los muertos en los motores bien están peleando con los freakers ellos hay que hay muchos freakers ahí esos freakers se atreven a matarlo a todos hay un nido ahí ahí No, no, no. Yo creo que dejé la motocicleta bien lejos. Pero lo que voy a hacer es que voy a quemar un nido de esto para... Para que haya menos. Ahí me salió, ve. Yo podía hacerlo, lo... Ahí destruí yo un nido. Ahí le salía ahí. Ahí tengo que hacerlo así porque... Porque si no me atrapan. Ahí le salió. 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 me siguen cayendo me caen atrás y se paran por ahí por donde están ese puente ese lo cuando ellos intentan venir para el lado del puente eso lo matan a ellos, lo desbaratan le dan mas tiros que el diantre hay que arreglar el amor repara pero tengo que cambiarle ese deja ver aquí a ver que yo tengo aquí algo nuevo que no se porque se de toque acampamento de hoespring persiguiendo a leon acampamento copeland copeland este horizon ciro down down igual bueno lo pone así ahora porque hasta que yo consiga el el que dice el que dice de mi hermano compras algo que valga la pena ah ok hay que ir donde que ellos quieren que yo vaya ahí amanece ahí amanece ahí amanece no intentes no intentes engañarme a ti te pregunté como esta abuser estoy bien nada nada bien estoy bien pero los antihisticos no alcanzan nunca alcanzan no un segundo dijiste que si yo que lo intentaríamos mira solo podemos esperar esperar ok claro dicon sabes que hay algo que puedo hacer al respecto puedo ir que sé que quieres romper algo conozco esa mirada pero sabes que lo que vayas a hacer hazlo allá afuera vete mira no hay nada más que puedas hacer tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo ya por favor vete a casa dicon dic dic lo echaron busca municiones en los vehículos y estará bien si esquizo va a estar bien solo necesito un par de días acompáñame a la cabaña quiero mostrarte algo tengo cosas que hacer estoy arriesgándome créeme vas a querer ver esto solo escúchame hace un par de meses un errante llegó al campamento contando muchas historias locas dijo que había trabajado en el aeropuerto y que estaba ahí en Fairwell cuando pasó esta mierda una noche estaban esperando un vuelo de Portland pero nunca llegó el avión estaba haciendo un recorrido para la Cruz Roja la Cruz Roja cuando estaba en la mierda sí entiendes medicina mierda médica un cargamento lleno de eso tal vez incluso algunos de esos anti lo que sea antibióticos sí sí esa clase de mierda justo esa dónde oye baja la voz hablemos adentro este siempre usted deja broma de eso estaba trabajando en la torre de control cuando el avión desapareció del radar uf ahora lo ves y ahora no justo por aquí el sur del monte Washington es justo lo que él dijo cayó intacto un choque controlado o algo así los muchachos escucharon al piloto mientras se desangraba de una fractura de pelvis en el suelo ok entonces no has enviado a nadie a buscarlo no no porque el viejo no querrá iron mike y que ah claro los muertos entiendes rápido todo lo que está al oeste de iron ridge le pertenece a carlos y a su grupo de fenómenos calmos así que si vas para allá y te atrapan hacia el norte hermano si no el pacto de iron mike con los muertos se romperá psss uuuu o justo así no entiendo déjame preguntarte algo por qué me dices esto no espera en primer lugar no te voy a decir nada recuérdalo en segundo lugar eres un maldito errante que se supone que haga seguirte como si fuera tu perrita y evitar que te metas en problemas está bien tengo cosas que hacer entiendo eres de los tipos que se quedan atrás ciertos quiso estoy tratando de sobrevivir igual que todos los demás oye ya sabes que hay que hacer el final del día solo eso tenemos si me entiendes entiendo lo que dices esquizo mantén tu radio cerca estaré en contacto lo que le decía era si ahora lo ves es una misión y ahí está un 15% es de este campamento él es mi hermano está un 76% eh lo que le decía era que él cae en toda la trampa del esquizo se puede contar contigo se puede contar contigo mierda ahora que cualquier cosa es mejor que quedarse en este lugar de mierda en toda la trampa de aquí se cae lo mando para allá ustedes saben para qué porque allá hay muchísimos muertos y un gigante grande grandísimo hace un par de semanas nos dirigíamos al oeste por la carretera nos encontramos por eso lo envió allá pero aquí el malo soy yo que voy a ir un segundo yo abro no St. John ¿estás ahí? Sí, Esquizo aquí estoy sobre el negocio que estuvimos hablando me tomará algo de tiempo verificaré la seguridad al borde con Iron Boot vigilaré a los muertos que están ahí ya sabes eh no, Esquizo no tengo idea ¿por qué no me lo explicas? buen intento, idiota recuérdame estoy arriesgando mucho no hagas que me arrepienta en fin te contactaré muy pronto mientras tanto sea útil en el campamento demuestra que para variar Iron Mike tenía razón sí, claro lo que tú digas lo que tú digas St. John fuera un venado cruzando hace dos años habrías acabado aplastado St. John ¿dónde estás hermano? aquí estoy Esquizo pero no soy tu maldito hermano ese no es mi problema solo hago lo que puedo para ayudar a tu hermano y sobre el negocio del que hablamos solo digamos que debes ir hacia allá ahora ah, te refieres al borde con los muertos muy gracioso no quise decir eso lo único que dije fue que si estás pensando en dar un paseo como le dicen los errantes rodar en la carretera ahora sería un buen momento para hacerlo ¿entendiste? si, Esquizo como siempre te entendí St. John fuera Ese es el lugar donde dice que que vaya jugaremos toda la noche jugaremos toda la noche ¡Nos vemos! No me acusen a alguien atrapado tengo que agarrar ¡Por favor! ¡Ayuda! El mismo que lo envié Lost Lake Que ella te dejará entrar Todito lo que uno encuentra en el camino son igualitos Se parecen toditos Todito lo encuentro Está un poco retirado este Porque Para ese lado donde voy ahora Todavía no lo han explorado Está virgen ese lado todavía No he ido ni una sola vez Hay muchas partes que todavía yo no he ido Todavía hay un lugar que yo no he ido Como de madera Una maderera, algo así Aquí viene el video Girar la cámara o moverte mientras apunta Reduce la precisión Las habilidades pueden obtener dicho efecto Y esto dice presiona RB RB, R3 para activar la visión De supervivencia Me pasé, ahí llega un galón de gasolina Esquizo, soy Saint John Estoy en el borde ¿Ves a alguno de mis hombres por allá? Tranquilo Esquizo, está libre Oye, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Solo sé que voy a jugar cartas con algunos de mis chicos Con un par de ellos tal vez Deberían estar haciendo guardia Pero lo dejaré pasar Yo supongo que vamos a jugar toda la noche Así que hasta la mañana Entiendo Di con fuera No sé para qué el prendió Porque yo voy a buscar la gasolina Vea el lugar del accidente Ya ustedes saben El lugar del accidente El lugar del accidente donde está es gigante Mira lo que es este juego No lo coge No lo coge la gasolina Ahorita me quedo Miren ahí el lugar del accidente Todavía está No lo han explorado Esa parte Por eso no me la marca Esto está lleno de muertos Mira uno Oye Él no me ha visto bien Ya está de que hay alguien aquí Eso está lleno de muertos Eso está lleno de muertos Aquí hay que venir Al pasito Porque si ellos no ven Es un problema Él no me ha visto bien Mira el que está cubierto Ese no se mata de ninguna forma Sino con fuego Allá viene Viene otro Bueno Se puso chivo No se le pone Ese cosito Ellos son los que yo les voy a hacer a ellos Porque aquí hay Se juntan mucho Eso es Bueno Gracias. Coño, no lo voy a poder agarrar porque ya viene uno. Cualquiera cree que nada más quedan esos tres. Pero quedan más para allá atrás. Esos son los que están ahí, nada más. ¿Qué? Él es libre. ¿Qué escuchaste? No busco otra piedra porque... Así que yo lo puedo ir agarrando solo. Vía a los perdidos. Estos son diferentes. Esto era lo que yo les decía. Estos son muertos, los otros son freakers. Estos caminan y tienen su metralladora y hablan. Aunque siempre lo que hablan es lo mismo, pero estos hablan. Estos hablan siempre de lo... Lo perdido, lo perdido. Cuando venga uno solo... Debo mirar. Los perdidos. Debemos liberarlos. Debemos liberarlos. ¿Qué? Se mandó... Huyó. Debo ver. 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 Hay algo por aquí. Ahora, él es libre. Ya ese que queda Es con fuego Porque Ese no coge Ni tiro ni nada No se le puede agarrar por detrás Porque tiene como unos palos ahí Detrás De este lado nada más que da Pero son como estúpidos Porque Si somos 6 o 5 Y están ahí Custodiando ese lugar Y después yo dejo de ver los otros Yo digo Debo de pensar ¿Y dónde están los otros? Pero no muere fácil Tú le puedes prender fuego Pero ve como va Así viene No es más Ahorita se apaga y viene No muere fácil No, no es Ya se apagó y viene normalmente Esa bocina Esa bocina hay que apagarla también Él tiene algo que explota detrás de la espalda Pero 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 Él explota cuando le da la gana Ahí se murió De la única manera que muriera así Y tiene una ametralladora muy buena Y tiene una ametralladora muy buena La voy a coger Ah, pero entonces tengo que botar la balleta No importa Para lo que yo voy a hacer No puedo tener la balleta Ahora Ahí yo tengo que tener plomo De tiro Voy a traerla para acá Porque todavía no puedo salir Tengo que buscar un galón de gasolina Que hay por aquí A ver si hay alguno de estos que tiene Tiro A verlo aquí Hay un galón de gasolina por ahí cerca A verlo aquí Pero todavía no lo coge Ve Ahí afuera hay dos de esos mismos De esos que tienen Allá mira uno Allá donde va Si paso Me entra plomazo Tengo que ver como yo lo mato a ese Ahora que no Que no me No me ha visto Que si se da cuenta Que yo ando por ahí Yo puedo esconderme Donde yo quiero Y ahí Y ahí va los plomos Ahora voy para ese lado Ah, bueno Que me ve como quiera Que me ve como quiera Ese fue el último Que me ve como quiera 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 Ya, pero mira el cuerpo Que quemadito Que quemadito Ya, 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 ya... Por aquello hay otro Por ahí adelante Pero yo creo que ya yo puedo Ok, déjame coger esto Esto se ve en los campamentos Allá hay otro Por ahí, más para adelante Pero Yo creo que Que yo puedo Ah no, el otro El que está ahí, está arriba Allá arriba, míralo allá Tengo que esconderme Y irlo a matar allá Oh, hay dos Yo creo que hay dos Si, son dos Allá están los dos Esa es la suerte que no me ha visto Porque Tienen una puntería Tienen una puntería Ya tú sabes Bueno, maté uno de aquí Ahí lo maté Ahí lo maté los dos Voy a coger esto Aunque ya yo no tengo la La cosa Pero Eso se necesita Tengo que buscar bala Porque Ese me dijo Que yo era débil Imagínate tú No puedo cambiarla Porque Yo tengo la que tira mucho Yo tengo la que tira mucho Yo tengo la que tira mucho Porque yo me estoy yendo De De la misión Ya Ya, ya, ya Ya vi donde que estoy Como que pedí la noción De donde estaba Quédame rápido Porque este Este jefe Es bien difícil De matar Aquí fue que se cayó El avión Encuentro Encuentro Antibiótico Dame yo mirar Ok Ah, diabos Qué desastre Aquí Cuando yo vine aquí La primera vez Que yo veo esto ¿Por qué lo mando? ¿Por qué Se lo mato? Ah, sigue viniendo Ah, viene Ah, viene Chere Pero ¿Cuánto va a tomar? Uy, me dejé matar. Fue la resistencia, como se me acabó. Se me acabó la resistencia, fue ahí. Pero, ya ustedes saben. Ya ustedes están viendo, más o menos, cómo es el goliar que tengo que enfrentarme. Con pocos tiros. Pero debí prepararme mejor, antes de tirarle. ¡Hasta la verdad! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Voy a prepararme mejor ahora ¿Qué está bien? Siempre se necesita esto Y debí ponerme preparar todo esto Y esos corteles hay que prepararlos también para la resistencia La primera vez yo quiero que se coja ahí Ayudarle para el tiro porque cuando se acarre ahí Ay, eso no es por ahí Ya sigue viniendo ¿Cuánto va a tomar? Allá no me dio ¡Vamos, vamos, vamos! Por fin, rayos Eh, él no me dio ahí No me está dando ni una vez Ahí me dio un poco Ahí me dio No queda mucho municio ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, ya muérete, hijo de perra! ¡Perra, muérete! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Maldición! ¡Qué! ¡Cómo! ¡Hijo! ¡De perra tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oye! ¡Maldición! ¡Qué hijo de perra tan fuerte! ¡Tengo que encontrar algunos antibióticos! ¡Coña! ¡Ese estaba fuerte! ¡Ese! ¡Tuve que! ¡Que usarle la técnica de condermele! ¡Porque que! ¡Estaba! ¡Bien difícil! ¡Vamos! 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 ¿Ahora? ¡No, ahora nos Θ塊! Después nos haremos aquí hacia el norte, tal como dijo! Deacon Saint John, ¿estás ahi? Dick! ¡Soy Rickie! Cambio! ¡Maldición! No debes saber que estoy aqui... Hola, Ricky. Soy Dick. ¡Ahí mala señal! ¡No te escucho! ¿Dick! ¿Donde estás? Lo siento, no tengo tiempo para esto. Creo que uno se da cuenta que siempre el otro cuando lo manda a hacer misiones son trampas. Entonces, ya llevo varios minutos, ya voy a parar aquí. O al menos lo que quedaba de él. ¿Lo que quedaba de él? Oye, escuché disparos, ¿qué pasa? Tuvimos un encuentro con algunos muertos, pero ya me encargué de eso. ¿Te encargaste de eso? ¿Qué? Debí saberlo. ¿Qué debiste haber sabido? Ricky, ¿quién se encarga de la seguridad aquí? Sabes, me pregunto la misma mierda todos los días. Me largo de aquí. Bueno. Bueno. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Dick? Mira, Adi me dijo que viniera por ti. ¿Por qué? Espera un segundo. ¿Busser está bien? No sé, nos tenemos que ir. Aunque diga que no tenemos que ir ahí. Vamos a pararlo ahí. ¿Qué pasa con Busser? Lo único que sé es que Adi me dijo que te buscara. Cuando pregunté, supe que tu esquizo se dirigían hacia aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir grabando de una vez. No sé de qué le estamos hablando. O sin antes pedirte que te suscribas, que le de like.